La mayoría dijo no, y ese no se convirtió en una decisión histórica que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el presidente de todos los mexicanos, fue obligado a acatar. Al final de su gobierno, el hombre que en los hechos actuó desde el principio de su mandato como el presidente del partido, tuvo que someterse a la voluntad de una mayoría que ya no está con él. Y es que el sistema político mexicano tiene usos y costumbres, rituales y leyendo escritas que cumple a la perfección, como lo hace una máquina que no razona y solo ejecuta la rutina con la cual ha sido alimentada su memoria. El ascenso de unos y el declive de otros es parte de esa ley. El medio de la división interna que padece acción nacional, fragmentado en dos grupos principales, los que están con Felipe Calderón y los que están contra él, el partido desechó la exigencia del presidente para que los tiempos internos se adelantaran y se tomaran decisiones anticipadas a los tiempos estatutarios. Al final, el mismo Calderón concedió, si no quieren hablar de refundación, retiro la palabra. El ejemplo ilustra la magnitud de su caída. Todavía en esta semana, el michoacano reprochó. La elección se perdió porque en lugar de ofrecer la continuidad, se habló de ser diferentes y se desaprovecharon los logros que tuvo este gobierno. En contra de esta idea de Calderón, la realidad exhibe un argumento incontrovertible. Si el pal no solo perdió la elección, sino que se fue al tercer lugar, uno de los factores fue, precisamente, lo que el presidente hizo mal, aunque él mira a través de otro cristal. En la reunión de los legisladores electos panistas, la presencia del mandatario no fue bien recibida. En ella, Calderón pugnó todavía por adelantar los tiempos. Las cosas se hacen en caliente, dijo. Pero ya no hubo eco. Al final se escuchó su voz y la historia de las sillas. Y ya no hubo más. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos, desgastados, son espejos. Que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo. Que le seca con la sombra el sudor. Hoy, Felipe Calderón lo sabe. El sistema tiene sus propias leyes y no es lo mismo un presidente ganador que uno que pierde. Y menos lo es al final de su sexenio. En él, como ha sido con otros, la historia simplemente se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Que en las ruinas, que en un rastro de mujer.